Yo soy el apostador Protegido de la suerte Que hasta con la misma muerte Me he topado frente a frente Y en el juego conmigo perdió Mi gusto es ver en acción A los que andan presumiendo Porque cuando van perdiendo Ay, nomás se van corriendo Tan humildes que dan compasión Voy a las y al siete Por buena suerte que traigo yo Voy trunchado al giro Porque con él nunca se perde Juego mi dinero Siempre al caballo que traigo yo Y la vida entera La doy por una linda mujer Y voy que no te oigo Mi frietita linda En el juego del amor Siempre he sido afortunado Porque al burguer que yo he jugado Donde quiera lo he ganado Pues para eso me sobra el valor Como buen apostador Siempre traigo mi dinero Y mi buen puñal de acero Pa' quitarle lo matrero Al que quiera jugar con mi honor Voy a las y al siete Por buena suerte que traigo yo Voy trunchado al giro Porque con él nunca se perde Juego mi dinero Siempre al caballo que traigo yo Y la vida entera la doy Por una linda mujer ¡Adi, adi, adi, adi!